...socialistas, socialdemócratas y laboristas. En Venezuela, tres partidos integran la Internacional Socialista y están en la opositora Mesa de la Unidad. Mesa de la Unidad Democrática, es decir, los partidos son Acción Democrática, que tiene como líder a Henry Ramos Galup, Voluntad Popular, fundado por Leopoldo López y al que pertenece Guaidó, y Un Nuevo Tiempo. Subrayamos también que la Internacional Socialista ha expulsado de la red al Frente Sandinista de Liberación Nacional que gobierna en Nicaragua. Michelini, encargado de fundamentar la expulsión, afirmó ante el Congreso que la familia socialista y socialdemocrática en Nicaragua no se siente representada por ese partido que hoy conduce Daniel Ortega. Todo esto confirma lo que yo siempre he comentado. Y lo digo y lo repito, que estos señores no son socialistas, que se llenan la boca diciendo que son de izquierda, que son socialistas, que son... Lo único que son es que son populistas, porque el populismo no es... El populismo no es una ideología, el populismo es simplemente una praxis y la puede utilizar, ya sea uno que dice ser de izquierda, de derecha o de centro, porque no es una ideología. Estos señores no son... son simplemente populistas, son simplemente delincuentes agrapados al poder y que no lo quieren soltar. No es simplemente eso y se llenan la boca diciendo que hacen la revolución bolivariana. Pobre Bolívar se estará revolviendo en la tumba al sentir que está utilizando su nombre para hacer todas estas barbaridades que están cometiendo estos señores, estos delincuentes. Porque son simplemente eso, delincuentes populistas. Nada más. Acá me llega un mensaje y dice ¿Por qué dice Cuba lo apoya? Cuba lo apoya por interés, porque le daba el petróleo a dos pesos, le daba el petróleo barato. Pero ya como hace unos meses atrás ya Cuba entró a buscar otro, digamos que le provea petróleo. Ya es eso. Daba la pauta que este régimen se venía cayendo. Y acá me llega una desagradable noticia. Denuncian la detención de cuatro periodistas en Venezuela. Dos son venezolanos y dos son chilenos. Fueron detenidos anoche en las cercanías del Palacio Presidencial en Caracas. Así denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Y el presidente autoproclamado Juan Guaidó nombró ayer representantes diplomáticos en Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador, Honduras, Panamá y Perú. Y acá muchos dicen que es una nueva guerra fría entre Rusia, China y Estados Unidos que tienen intereses en Venezuela. Evidentemente estos tres países que son potencias internacionales con su respectivo interés se reaccionaron de manera diferente ante esta crisis estatal. Desde que Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela recibió el apoyo instantáneo del gobierno de Estados Unidos que ya especificó que no descarta ninguna opción en el caso que Nicolás Maduro siga aferrado al poder. Por otra parte, China y Rusia reconocen a Maduro como el presidente constitucional y legítimo de Venezuela y califican el accionar de la oposición como un golpe de Estado. Sobre la posibilidad que Estados Unidos intervenga militarmente en Venezuela En los últimos días Rusia ha enviado una empresa privada de seguridad rusa vinculada al Kremlin envió 400 hombres para reforzar los primeros anillos de seguridad del chavismo De igual manera, Maduro expresó que las fuerzas armadas se están preparando para defender el país de cualquier invasión De ser así, China y Rusia serían los más importantes aliados de Venezuela en un conflicto armado No, esperemos que no se llegue a eso Esperemos al menos Pero lo cierto es que los tres países tienen tanto Estados Unidos, Rusia y China tienen serios intereses en el país caribeño sobre todo en la cuenca del Orinoco Estados Unidos, por ejemplo es un socio comercial relevante Por un lado, Estados Unidos ha jugado un rol clave en el reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela Además de incitar a otras naciones a que lo hagan Acusado por Maduro y otros mandatarios de ser quien impulsa y financia este golpe de Estado según Maduro El gobierno estadounidense redobló las apuestas y tomó duras medidas para pedirle a sus ciudadanos que no viajen a Venezuela aplicarle sanciones a la petrolera venezolana y solicitar a los militares venezolanos que apoyen a Guaidó La administración Trump le pegó donde más le duele a Maduro es decir, las ventas de petróleo La presión se concretó pidiéndole a las firmas petroleras con sede en Estados Unidos que negocien el crudo sólo con la nueva administración que según Estados Unidos es la única legitimada para hacerlo En general, el petróleo y sus productos derivados representan el 93% de las exportaciones venezolanas y en consecuencia son la actividad que más divisas generan Las ventas a Estados Unidos son el 20% del total de ventas de crudo y Estados Unidos paga cada litro de petróleo que le compra Venezuela a diferencia de China y Rusia que tienen cuenta corriente para descontar sus favores Es decir, que no pagan nada Descuentan La actividad comercial entre ambos países a octubre de 2018 fue entre Venezuela y Estados Unidos fue de 15 mil millones de dólares de los cuales 11 mil millones fueron compras de Estados Unidos a Venezuela A esto hay que sumarle otra relación problemática Es decir, Estados Unidos es sede de uno de los más importantes activos de Venezuela activos petroleros de Venezuela Se trata de la refinería Citco ubicada en Houston, Texas que ha estado en la mira no sólo de las empresas estadounidenses sino también canadienses que quieren cobrarse las deudas que tiene el gobierno venezolano con ellas La ruptura de relaciones entre los dos países puede marcar un punto de quiebra en la situación de Venezuela Si Estados Unidos presiona dejaría a Venezuela sin varios millones en exportaciones y en riesgo el mayor de los activos de la refinación y luego está China que viene denominada la billetera venezolana Esto se deriva del plan del presidente Xi Jinping para extender la influencia de Pekín a nivel internacional A raíz de las ambiciones globales de China tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro recibieron apoyo financiero de este país Evidentemente ninguno está por ideología o por solidaridad ni nada están solamente por intereses y defienden solamente sus intereses Nada más Y Maduro se apoya en los militares pero ya el presidente interino Juan Guaidó le ha propuesto una amnistía a los militares así que si los militares tienen una amnistía y no están digamos juzgados o increpados por nada eso puede cambiar también la suerte de Venezuela y ahora dejamos este vapuleado país y nos vamos para Cuba 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 12 y 38 del mediodía en la isla grande en Cuba hace 24 grados y el cielo está parcialmente nublado mientras que en la ciudad eterna son las 17 38 hace 10 grados y el cielo está parcialmente nublado en la isla grande en la isla grande en la ciudad y el cielo está parcialmente y el cielo está parcialmente en la ciudad Y vamos con la música de Cuba.